La Plaza de las Velas acogió anoche la última actividad que ha servido de colofón a la campaña UNET contra la violencia de género, organizada por el Área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Almería y la empresa Almería Urban, coincidiendo además con el Día Internacional contra la Violencia de Género. La concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Ana Martín en la Bella, participó en este acto simbólico de homenaje a la vida, en el que se encendieron medio centenar de velas formando un círculo para lanzar un mensaje de esperanza a las mujeres que sufren este tipo de violencia machista. Para que sepan que aunque es difícil, se puede salir de esta situación y sobre todo para seguir insistiendo en que esta lucha es de toda la sociedad y no solo de las mujeres. El acto estaba organizado en colaboración con la subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial. Además, otro acto que también se llevó a cabo bajo este proyecto fue el del Coffee World sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. Las participantes de la mesa de trabajo, mujeres de los medios de comunicación de Almería, apostaron por darle mayor visibilidad y dedicar más espacio a informar sobre este tipo de violencia. Visibilizar un problema que no es un suceso, que no es un problema de las mujeres, que es una laca social y un atentado contra los derechos y las libertades fundamentales, porque estamos hablando de mujeres que son víctimas de violencia en todos sus ámbitos. Cuando decimos que 600.000 mujeres de España cada año sufren malos tratos psicológicos o físicos es una cifra escandalosa. Entre las conclusiones a las que han llegado los participantes hay que destacar la necesidad de huir del morbo y el amarillismo en las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación y tratar la noticia con todo el rigor posible. Con los actos celebrados durante la jornada de ayer se pone punto y final a esta campaña de sensibilización avalada por la ONU y que bajo el lema Dino, únete, ha logrado teñir de naranja la ciudad de Almería.